Jesús calma una tormenta Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, Jesús navegaba en el lago junto con sus amigos, los discípulos Mientras cruzaban el lago, se levantó una gran tormenta Esta tormenta era tan fuerte que parecía que iban a hundirse Por eso los discípulos comenzaron a tener miedo Pero Jesús no estaba consciente de lo que sucedía Porque se había quedado dormido antes de que se levantara la tormenta Los discípulos lo despertaron gritando ¡Jesús, sálvanos! ¡Nos estamos hundiendo! Jesús se levantó, se dirigió a la tormenta y le ordenó que se calmara Inmediatamente la tormenta cesó y las grandes olas desaparecieron Jesús les dijo a sus discípulos ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Todavía no creen que Dios puede cuidarlos? Pero los discípulos se sentían aturdidos y confundidos Y se preguntaban unos a otros ¿Quién es este hombre que incluso los vientos y las olas Escuchan sus órdenes y obedecen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!